Bueno, y ahora os quiero presentar uno de los platos fuertes que tenemos hoy. Viene desde Huesca, ha hecho grandes temas, hace un musicón de la hostia, pero lo mejor que sabe hacer es enseñaros lo que sabe con la música. Así, con todos vosotros, el señor Abelius. ¡Control the universe! ¡Suscríbete al canal! ¡Control the universe! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 We're now in the approach phase, everything looking good 1400 feet, still looking very good ¡Suscríbete al canal! We're now in the approach phase, everything looking good. 1,400 feet still looking very good. We've had lots of signal now. For one priceless moment in the whole history of man, all the people on this earth are truly one. 2,000 feet still looking very good. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Gracias. 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 Así que, Gracias. 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 We'll be right back. After the break. Give us a call and win. We've got a call. So tell me, what's on your mind? Hi. My name's Johnny and I think you hear some more dance music on your radio. Uh, okay. You got it. You got it. We'll also come out. Yeah. I don't need a spoon. But now, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenos días. Bueno. Vamos. Vamos a ver. sus voces y su música música la cual lleva una historia en cada una de sus notas lo que no imaginaban es que la previa iba a reunir a tanta gente de estos estilos musicales creciendo así de manera que es conocida ya por muchos de vosotros queremos tener en nuestras memorias a muchos de nuestros amigos que ya no están entre nosotros y que seguro que desde lo más alto van a bailar esta noche junto a nosotros desearos que paséis una de las mejores noches de vuestras vidas que bailéis riáis viváis y hagáis amigos porque para eso hemos venido esta noche así pues bienvenidos al primer aniversario de la previa a ¡Suscríbete al canal! 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 PITUN ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Good evening! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alego de él! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal